La ladera del mundo, entre sombras y luz, oraciones susurradas en el viento, una cruz. La esperanza florece en los corazones cansados, una melodía divina para los seres amados. Los ancianos recordando con sus manos de papel, historias entrelazadas en un viejo carrusel. Y los enfermos buscando un consuelo en la canción, hallan paz y la fuerza en esta cálida oración. Virgen del Pilar, nuestra guía en la noche, tu manto nos cubre de amor y de roche. Con el piano y guitarra te cantamos sin cesar, madre santa y pura, siempre nos vas a cuidar. En los caminos polvorientos, bajo el cielo encarnado, caminamos juntos, con el alma de par en par. Los recuerdos de la vida, como estrellas en la brisa, se elevan hacia el cielo, como un ave que agoniza. Cada lágrima derramado, cada brazo milagro, en los brazos de la Virgen encontramos el amparo. Virgen del Pilar, nuestra guía en la noche, tu manto nos cubre de amor y de roche. Virgen del Pilar, nuestra guía en la noche, tu manto nos cubre de amor y de roche. Virgen del Pilar, nuestra guía en la noche, tu manto nos cubre de amor y de roche.